La única manera que yo busqué para defenderme fue transmitir en vivo, eso está documentado también. E incluso se ve cuando la oficial me dijo, entrégate y dejamos a tu hija. Al presidente López Obrador le tuvo que presenciar esta falla en el mecanismo de protección a periodistas, todo ello cuando una comunicadora y periodista del Estado de Jalisco compartió durante la conferencia de prensa de este lunes que habría sido víctima de un atentado en donde evidenció la corrupción que hay dentro del mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos y la falta de seguimiento a los protocolos de seguridad. En realidad, el propio presidente López Obrador estuvo presenciando estas fallas y vea usted de qué manera. El 13 de septiembre a la hora de ir a dejar a mi hija a la escuela, afuera de su escuela, sobre Enrique Díaz de León y Vallarta, nos rodearon más de 30 elementos de policías municipales de Guadalajara, del Grupo Gama y el Grupo Lobo, con una falsa orden de aprehensión en mi contra por intento de asesinato. Quien encabezó este operativo fue la oficial Verónica del Castillo, del Grupo Gama. Yo iba a dejar a mi hija a la escuela. Hay un 7-Eleven en esa esquina de Enrique Díaz de León y Vallarta. Mi hija se baja a la camioneta para dirigirse al 7-Eleven, comprar algo para desayunar y a un costado está la escuela. A mi hija, la oficial Verónica del Castillo, la golpeó dentro del 7-Eleven, es menor de edad. A mí me golpearon los vidrios, elementos del Grupo Lobo con armas largas. Me quisieron doblegar y quebrantar por medio de mi hija. Dos horas y media estuvimos atrincheradas en la camioneta, porque a mi hija ya no la dejaron entrar a la escuela, rodearon la escuela. La única manera que yo busqué para defenderme fue transmitir en vivo. Eso está documentado también. E incluso se ve cuando la oficial me dijo «Entrégate y dejamos a tu hija». Ahí está en vivo, encapuchados, sin identificarse. Bendito Dios a la gente que estaba viendo la transmisión y otros compañeros que estaban viendo la transmisión. Se comunicaron con la Guardia Nacional. Llegó la Guardia Nacional, fue de la base de Tlaquepaque. Ellos tienen todo fielmente documentado. El que iba encabezando el 13 de septiembre esa situación, de hecho está en vivo todo eso, llegó y lo primero que hizo dijo «Quiero ver la orden de aprehensión». Nunca existe una orden de aprehensión, señor presidente. Llegaron al grado de decirle al que iba enfrente de ese convoy que me entregaran y que dejaron que la niña se fuera. Yo lo único que quiero es que se pare esta persecución. No sé, yo no quiero señalar a nadie, porque tampoco soy temeraria. Pero sí decirle desde aquí al gobierno del estado de Jalisco cuál es la situación. Yo no he sacado información que no se sepa. Es de dominio público las desapariciones en el estado de Jalisco, es de dominio público las fosas clandestinas, es de dominio público la represión que existe en el estado de Jalisco. Tan solo en año pasado, todos los hechos que se dieron, el asesinato de los ocho jóvenes del call center, no se ha hecho nada al respecto. Los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, no se ha hecho nada al respecto. El reciente asesinato del activista ambientalista Higinio… Contigo ya expusiste lo que sientes y lo que estás demandando en cuanto a justicia y vamos a atenderlo y vamos a seguir atendiendo todo. Fallas en el mecanismo. La periodista que acabamos de escuchar y ver, por diez minutos sostuvo el botón de pánico para alertar ante cualquier situación y este simplemente no sonó. Por ello, María Luisa Estrada, la periodista de Jalisco, pidió el apoyo del presidente López Obrador al narrarle que en julio pasado un comando hermano lo atacó junto a su hija, como ya lo escuchamos, y a pesar de todo sobrevivieron porque se resguardaron en una escuela, a lo cual pidió seguridad y dijo que tiene ya identificados a los agresores, pero tiene miedo porque el tipo de periodismo que ella ejerce, que es el tipo de investigación, ha implicado muchos riesgos, principalmente poniendo en riesgo su propia integridad. La propia Luisa Estrada hizo ese experimento que le comentaba usted y el presidente López Obrador evidenció que hay fallas en este botón de pánico, por lo cual le pide que analice la situación y que también proponga un nuevo sistema de mecanismo de protección a periodistas. Este mismo mecanismo puede ayudar mucho, ya que lastimosamente allá en Jalisco se está viviendo una situación de inseguridad que es lamentable y que el propio gobernador de Movimiento Ciudadano, en lugar de atender, ha generado un tema, un clima de inseguridad mayor, lastimosamente es lo que vemos y la propia periodista independiente evidencia y asegura que ella ha vivido en carne propia ese tema de inseguridad.